¿Qué es lo mejor que pude hacer en poco tiempo? Silenciadores, munición, cegador. Bien hecho, Nick. Punta hueca de calibre 30. 150 granos. Tu favorita. Buen poder de detención. Escóndela por ahora. Todos al almacén. Recibido. El paquete. En camino, capitán. Sé que quieres otra oportunidad con el carnicero. Ninguna tumba es demasiado profunda para ese enfermo. Tendrás esa oportunidad, pero ahora lo necesitamos con vida. Priviet. Priviet. Dobro y otro. Nada mal. Es lo único que sé. Eliminamos a los guardias de arriba para que no alerten a los demás. Y entramos por atrás. Recibido. Dispara cuando diga. No antes. Calma. Tenemos permisos. Muestra el skype. Ahora. Sigue el plan, sargento. Nicolai. Basura en el callejón. Traje bolsas. Piensas en todo. Puerta, sargento. Ve primero. Con cuidado. El carnicero nos llevará a Jadir. Lo necesitamos vivo hasta ese momento. Hablo de represalias. Hoy, el dolor y sufrimiento serán para ellos. Agradecemos a nuestro nuevo soldado. Cuya voluntad es nuestro gran tesoro. Si lo buscan, a ti mativo. De amarillo, tras la mesa. Y si murió. Llevaremos esta verdad a quienes llegan sin ser invitados. Todos están. No le des a calma. Cuando quieras, calma. Acábalos. Enviaremos el mensaje al mundo. ¡El carnicero está huyendo! ¡Válenos! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Ve por él! ¡Está huyendo! ¡No lo puedes! ¡No me sigan! ¡Válenos! ¡Entra! ¡Te cumplo! Última llamada, muchachos. ¡No dejes que escape! ¡Elimítalo! ¡Eliminado! ¡La puerta de la calle está abierta! ¡El carnicero está huyendo! ¡Cuidado al disparar! ¡Carajo! ¡Nicolai! ¡El blanco va hacia el norte! ¡Utopio! ¡Los estoy siguiendo! ¡Claro, las escopetas! ¡Quédate cerca! ¡Fuera! ¡No lo pierdas! ¡Lo rodearé para interceptarlo! ¡Entendido! ¡Está Rocky! ¡Para cortarte la cabeza, hijo de puta! ¡Morirán por tu culpa! ¡Sargento! ¡Estoy bien! ¡Hay blancos en movimiento! ¡Por el río! ¡Sargento! 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 ¡Contacto! ¡Feículo a la izquierda! ¡En un RFP! ¡Enimitando! ¡RFP caído! ¡No! ¡Despejado! ¡El carnicero va corriendo! ¡Ve por él! ¡Deprisa! ¡Está arinconado! ¡Vigila el perímetro! ¡Quédate cerca, Garbrick! ¡No lo pierdas! ¡Ahí! ¡Justo pasándola cerca! ¡Está cruzando por el Café Rivera Sur! ¿Dónde estás? ¡Ve por él o se escaparán! ¡Atentos a los refuerzos! ¿De dónde carajos vienen? ¡Molotón! ¡Atentos! ¡Se escapa! ¡Se encuentra la forma de cruzar! ¡Tres abatidos! ¡No lo pierdas! ¡Va hacia el río! ¡No dejes que escapen! ¡Alejos! ¡Nicolai! ¡Lo hicimos! Cuesta correr con una contusión, ¿no? ¡Eso no es un rastro! ¡Métenlo en la camioneta! ¡Dime quiénes son! ¡Van a poder enviar sus cabezas a sus familias! ¡Púdrete! ¡Han nacido! ¡Vengas atento! ¡Ah! ¡Hay un problemita! ¿Qué? ¡El motor está algo... ¡Enojado! ¡No te hagas una puta! ¡Cúbrelo! ¡Aquí villanos! ¡Aquí vigilant! ¡Aquí villanos! ¡Aquí villanos! ¡Aquí villanos! ¡Aquí villanos! ¡No te hagas una puta! ¿Dónde está el gas? Entre tus rusas nalgas. No puedes lastimarme, pedazo de mierda. Vamos, capitán. Puedes hacerlo mejor. ¿Crees que me olvidé de tu rostro, S.A.S.? ¿Y tú, sargento? ¡Oye, mantente firme, sargento! ¡Hijo de puta! Tenemos que quebrar a este maldito. Vamos a... ¿Nicolai, el paquete? Lo traen ahora, capitán. Ok, vea dónde está Nicolai por el paquete y tráelo. Sargento Garrick. El paquete está atrás. ¿Qué es? Suero de la verdad. Por favor, déjanos ir. Son dichas. No sabemos nada. Para negociar. Quizás el carnicero cambió su forma de pensar. Mamá, ¿qué pasa? Shh, shh, shh. Está bien, hijo. Por favor, no lastimen a mi hijo. Haremos lo que digan. No te pasa. Eres mi muchachito valiente. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde vamos, mami? Iremos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casa. ¿Sí? Lo que haces es imperdonable. Somos personas inocentes. Exijo saber por qué estamos aquí. Kyle, no tienes que hacer esto. ¿Quieres o no? Me quedo, señor. Bien. Dáselo a los amigos. ¡No! ¡No, no! ¡Por favor! Ousa. ¡Amun! ¡Mirado con ellos, hijo de puta! ¿No querías ser libre? Lo eres. ¡Mira lo que hiciste! ¡Tú, tu hijo está aquí! ¡Tu propio hijo! Él no tiene problemas con dañar a los niños, ¿verdad, Kyle? Ninguno. ¡Cállate! ¿Qué hiciste? ¡Te dije que alejaras esto de nosotros! Capitán, debo irme. Puedes hacerlo. Tómalo. ¿Qué nos van a hacer? Nadie será nada, mis amores. No. No. Oye, 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 oye. ¡Ey, no! ¡No! ¡No! Por favor, no estamos involucrados en nada de esto, lo aseguro. Papá, mételos. Está bien, papá está aquí. Está bien. Nadie va a hacerte daño. Sí. Hazlo. Dispárame. Adelante. Mátame. Hazlo. Mátame. Y nunca encontrarás. Oye, 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 oye. ¡Mírame! ¡Alto! ¡Alto! Ellos no tienen nada que ver con esto. Dile eso al niño de la embajada. No, no. Detente, por favor. Por favor. Ya déjalos. Sargento. Capitán. Déjenos. Ellos no saben nada. Queremos a Jadir y el gas. ¿Dónde están? Ya no pueden detenerlo. Va a ocurrir. Y nada cambiará eso. ¡Qué demonios! Tú tiraste del gatillo, no yo. Ten por seguro que no dejaría que apuntara un arma cargada dentro, a menos que fuera necesario. Ahora. Por última vez, ¿dónde está el gas? Púdrete. Carga el arma, Kair. ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Escucha! ¡Está bien, escuchen! Teatro Karetka. ¡Mierde! ¡No, es verdad! ¡Mierde! ¡Está ahí! ¡En el Teatro Karetka, te lo juro! ¿Dónde está Jadir? ¿El nuevo? ¿El nuevo? Es demasiado tarde para detenerlo. Encuentra el gas. Salva a algunos rusos. Barkov ya estará muerto. Jadir, va a ir por Barkov. Ya acabamos con él, descansa. Rusia y Occidente entrarán en guerra. Y nos dejarán en paz. Vamos, Sargento. Vamos, Sargento. El gas está en el Teatro Karetka. ¡Muéstrale! ¡Ah, tu capitán! ¡Sabes qué hacer! ¡Lo rudo que eres! Te dije todo, Sargento. Hazme lo que quieras. Lo va a matar. Deja a mi familia en paz. ¡Ya tienes lo que quieres! Carrick, entra y cúbrenos. Si vas a dispararme, ¡mátame, por favor! ¡Mata! Tratas de ser un héroe, pero solo eres otro niño enojado. No me digas. ¡Niño! Si quieres matarme, hazlo. Pero a ellos no. ¡Ay, ok! ¡No! ¡No! ¡Ay, ok! ¡Andando, Sargento! ¡Recibido! Hay solo un paso entre lo correcto y lo incorrecto. 3, 2, 1, ¡Vacetamos! ¡Vacetamos! ¡Eh, que sí! ¡Noblebamos! ¡No desplazarse! ¡No THE CONTACCells! ¡Vivemos! ¡HEMIKATOS! ¡Vámonos, todo lo covid! ¡HEMIKATOS! 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 Oye, hay un control. ¿Para nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Está bloqueada. ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor. ¿Y si no se mueven? Desataré el infierno. Tres segundos. Suficiente tiempo. Santo cielo, capitán. Nicolai nos salvó el tercero. ¿Y si nos siguen? No lo harán. Jefe. ¿Qué rayos hacemos aquí? Hacemos el trabajo sucio. Con mujeres y niños. Eran una ventaja. Eran rehenes. Cuando te sacas los guantes, te manchas las manos, Kyle. Así son las cosas. ¿Cuál es el límite, señor? Tú pones el límite donde lo necesites, sargento. Después de todo, alguien debe tener al enemigo aterrado. Nos ensuciamos y el mundo queda limpio. Esa es la misión. Ahora, si lo estás reconsiderando, puedo hacerlo yo mismo. No, señor. No tengo dudas. Bien. Vamos por Jadir antes de que mate a Barkov. Grupo de búsqueda. Jadir trajo a Capalas. Siguen buscando. Entonces no es tarde. Vamos por Jadir. Antes de que empiece una tercera guerra mundial con Barkov. No te separes. Adelante. Todo calmado. Significa que Jadir ya tomó el control. Quizás Barkov lo está aquí. Asume que lo está. Y si no lo está, lo estará. Siga avanzando, Kyle. Estará lleno de miembros de Alcatala. Nuestra mejor ventaja será la oscuridad. Así que oculta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa puerta es nuestro punto de entrada. Dispárale a la luz. Nos cubriremos en la oscuridad. ¡Andando! Enemigos, adelante. No dispares. Demasiados. Ocúltate. ¡Aléjate de la luz! ¡Muévete y sigue oculto! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que cortarla. Usa la caja de fusibles de la pared. Está bloqueada. Dale a la luz. Eso lo distraerá. Espera a que se muevan. Bien. Se están separando. Dos a la derecha. Acabemos los primero. Despejado. Avanza. El mirador está al frente. Ahí está el complejo del general. Veamos a qué nos enfrentamos. La mansión se ve tranquila. Tenemos movimiento en la torre, la iglesia y la piscina. Huerda abajo. Estaré vigilando. No sé de qué hablas. Acábalos. Adelante. Con cuidado. Te superan, pero puedes intentar enfrentarlos si te disparan. Te acercas a la piscina. Yo te cubro. Parece que los Alcatala tienen un... Ve si Hadid está ahí. Podría tener a Barkov. No te veo. 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 Atento. Vienen refuerzos enemigos desde la mansión. Y están asignando guardias en las salidas. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo no? Sin rastro de cadera. No puedo. Pero tienen un prisionero. Averigua quién sabe. ¡Averigua quién sabe! ¡Oculta que se puede! ¡No! 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 ¡Eso agitó el avispero, Kai! Fíjate si el rehén puede hablar. Mi padre. Mi padre. El pobre infeliz no da más. Quizás los que están en la iglesia y en la torre del reloj aún pueden hablar. Cruzar la lamba. Atento. Este camión está patrullando. Manten la distancia. ¡Juani! ¡Termina! Te ayudará a permanecer oculto. C. ¡Termina! ¡Suscríbete! El Lombard, ¿cuál es el error? Espera, ese puede ver a otro blanco. Puedo encargarlo. Está muerto. No hay mucha actividad en la mansión. Puedes pasar por ahora. No tengo contacto visual. Estás por tu cuenta. ¡Segúr todo el rúso! ¡Segúr todo el rúso! ¡Suscríbete! ¡Alej! ¡Alej! ¡No lejó un error! ¡No lejó un error! ¡Alej! 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 ¡No hay lugar aquí! ¡No hay lugar aquí! ¡No hay lugar! ¡Suscríbete! Los prisioneros aún están en la iglesia y en la torre del reloj. ¡En marcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Necesitamos un código! Aún hay prisioneros en la iglesia y en la torre del reloj. ¡Ve hacia allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes un enemigo a la izquierda. 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 Tienes un enemigo a la izquierda y la torre del reloj. No te veo. Estás solo por ahora. Tienes un enemigo a la izquierda. 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 Hum! ¡Viva con la bomba! ¡Te golpearé hasta matar! ¡quisur! ¡Donogería! ¡Bien darme la bomba! ¡Aunque de escondillas se derrotó! ¿Dónde está el laboratorio? ¡Doncle Checker! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Descabas aquí? ¿Dónde está? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Dónde está! ¡Dónde está el hombre madre que trabajan! ¡Malas, picadas, pedazos de fiesta! ¡Adiós! ¡Me golpearé hasta matarte! ¡Adiós! ¡Adiós, porra! ¡Adiós, porra! ¡Aunque en espostillas se ha ido roto! ¿Dónde está el laboratorio? ¡Adiós! ¡No está! ¡Pues habla Lamba! ¿Qué es? ¿Qué es Lamba? Lo veo Javier, es otro prisionero. Fíjate si puede hablar. ¡No, te agarras en el chub! ¡No te agarras en el chub! ¡No te agarras en el chub! ¡No me agarras en el chub! ¡No te agarras en el chub! Me enviaron refuerzos. Cinco enemigos salieron de la mansión. ¡Ambirme a la chub! ¡Sincha' Allah! ¡Sincha' Allah! ¡Sincha' Allah! ¡Sincha' Allah! ¡Sincha' Allah! ¡Suscríbete al canal! 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 No traicionaré a mi familia ¡Mierda! Capitán Los hombres de Barcov fueron a la casa de Jadir Y ahora él está en la suya Ve a la iglesia ahora Si tienen a un prisionero, no aguantará mucho ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡Quieres que sacármelo de aquí! ¡Regresa! Camión enemigo a la derecha ¡Kenた ¡No! ¡no muera el abrio! ¡Gvardúne! ¡G File! ¡Gracias! ¡No Hernández! ¡Arraje! ¡Yala! ¡Ya Allah! Veo a un enemigo, a la derecha Es mío De nada La iglesia está al sur De nada Hay un enemigo detrás de ti Están reforzando la seguridad Más patrullas se dirigen hacia ti desde la mansión Está en la iglesia, parece que no le queda mucho Más patrullas Más patrullas Está en la iglesia, parece que no le queda mucho tiempo Más patrullas Vea la iglesia, Hadid podría tener otro prisionero ¿Dónde está el laboratorio? Yo te cubro Puedo hacer esto toda la noche ¿Eh? 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 Yo te cubro ¿Eh? Yo te cubro Ve a la iglesia ¿Dónde está el laboratorio? Yo te cubro ¿Eh? 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 Te ayudará a permanecer oculto Lo único que tienes que hacer es decirme ¿Verdad donde está el laboratorio? El laboratorio Mira, está en el laboratorio Sonundo Párate Puedo hacer esto toda la noche ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deja de apuntar! ¡Puedes apuntarte! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué pasa si estuviera aquí? ¡Nora! ¡Vamos allá! ¡Hay otra Rainbow! ¡No puedo! ¡No puedo! Segundo piso 451... ¡No quebrar! ¡Está diciendo! ¡Segundo piso 451! Es todo lo que tenemos para continuar. Ve al piso superior de la mansión. Te veré ahí. Segundo piso 451... Segundo piso 451... El piso 451 se iluminó como una cancha de fútbol. ¡Al segundo piso! ¡Ahora! ¿Dónde se muestran? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien estoy adentro! ¡Al segundo piso! ¡Démonos prisa! ¡ その力! ¡Suscríbete! 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 ¡Salve aiutas! ¡Man jamás hims! ¿Qué? ¡Una alguien de nosotros murió! ¿Hay algo ahí? ¿Pero? ¡Solidio! ¿Qué pasa? ¡Solidio! 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 Hay que llegar al segundo piso. Voy al segundo. Ojo al disparar. Estoy arriba. Abre esa puerta, sargento. ¡Cuatro, cinco, uno! ¡Séngalos dedos! ¡Ahora! ¡Maldito estúpido! ¿Dónde está Barco? ¡No está aquí! ¡Su familia estaba aquí! ¿Lo estás protegiendo? No, vienes con nosotros. ¡Ven! ¡Espera! ¡No soy tu enemigo! Sé dónde hacen el gas. Tengo la ubicación. ¿Esta es la fábrica de barcos? Sí, voy a cerrarla. Seguimos en el mismo bando, capitán. No de esta forma. Entonces, ayúdanos. Por favor, ayuda a mi hermana. Escucha. ¡Al suelo! ¡Solo, solo se levantó! Conozco una salida. Los túneles del norte. Estás bajo mi custodia. ¡No me jodas! ¡La puerta se atoró! ¡Kyle! ¡La puerta se atoró! ¡La puerta, Kyle! ¡Ayuda! ¡Sigue levantando! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma esa salida! ¡Aquí! ¡Agitaste el avispero, Hadid! ¡Barkov querrá cabezas! ¡Así vienes! ¡Aquí! ¡Aquí! Hay que irse, ahora Mantén a los rusos en la mira Ayuda a Gary, los cubriré Te hirieron sargento, de pie, nos vamos Targento, guarda Ahora, trañada Ahora, vamos Objetivos, acercándose Cúbranme No disparen Hay movimiento Tengo uno Cúbranme Cuidado con el reflector Cúbranme 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 Vamos a la espada Hay materiales Hay movimiento Hay materiales ¡Tengo un objetivo al norte! El túnel de salida está al norte. ¡Sigan avanzando! ¡Han avanzado hasta el norte! ¡Adentro! ¡No queden al descubierto! ¡Se aproximan misiles! ¡Han avanzado hasta el descubierto! ¡Cerrado! Price, ¡necesito algo para abrirla! ¡Toma esto! ¡Está abierta! ¡Vamos! ¡Han avanzado hasta el helicóptero! ¡Han avanzado hasta el helicóptero! ¡Despeja tu mente! Jamás estuvo más despejada. Pues ayúdame a atacar el laboratorio. ¡No en esta vida! ¡Pagarás por esto! ¡Capitán! ¡Es un viaje sin retorno, Hadir! ¡Ya lo sabías! ¡Entonces harás lo correcto! ¿Verdad? ¡Jefe! Di que terminaremos esto. Necesitaremos apoyo. A ver si lo conseguimos. ¡Avanza! Capitán, por favor, dele a far a los planos y dígale la verdad. Tendrás la ocasión de decirle a todos. No me importan los demás. Lo hice por mi hermana. Base plate a 06. Tráfico aéreo aliado al sur al 1-8-0. El código es Watcher 1. Recibido. Slashway. ¿Qué hace ella aquí? Vuelo a sangre. Es información. Rescuárdala. Sí, señor. ¿Qué rayos es esto? Se acabó. Vamos a entregarlo. ¿A quién? Rusia. Un intercambio. Solo él. ¿Qué hacemos, jefe? Espera. No empeores esto, capitán. Dame una razón para no hacerlo. Es una guerra subsidiaria. Tú y yo solo somos peones. Habla por ti. Entrégalo. Sí, señor. Hadir es tuyo. La información es mía. Lo que sea que pase aquí, puedo ayudar. Te llamaré si te necesito. Le cubro la espalda, capitán. ¡Para! ¡Hablemos! Sé cómo funciona esto, capitán. Esta vez no. Le entregaron a Hadir a los rusos. Lo matarán. Si tienes suerte. ¿Volviste a salvar al mundo libre, capitán Price? Hadir halló el laboratorio de Barkov, en el este de Georgia. ¿La fábrica de gas? Él planeaba destruirla. Hadir se volvió loco. En el mundo hay muchos locos. ¿No es así, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que él inició. Eres buen amigo, capitán. Y el peor enemigo, sin duda. Pero yo no cruzo fronteras e invado. Defiendo a mi pueblo aquí, en mi hogar. A veces la mejor línea de defensa. Todo está ahí. Los planos. Los planos. El personal. Entiendo. Una milicia sin vínculos con el oeste nos llevaría a esta misión. Y culparán a los terroristas. ¿Cierto? Sabía que eras confiable. Si Barkov está ahí, es mío. Esta es una misión secreta para destruir el laboratorio de Barkov. Nikolai estará adentro. Él proveerá a los explosivos. Dos equipos se infiltrarán. Garrick y yo colocaremos las cargas en las tuberías. Farah y Alex buscarán el detonador de Nikolai y volarán la caldera. Cuando las cargas estén listas, tomen distancia. Y derríbenlo. El apoyo aéreo de las vuel abrirá camino. El resto va por nosotros. Hay tropas en el lado norte del puente. Abran fuego. Veamos si hay alguien. ¡Vamos, vamos! Perímetro despejado, Kate. Vamos a avanzar. Le paso el control a ti ahora, Terzuno. Los recursos aéreos son tuyos. Recibido. Gracias, Kate. Tienes el control, Terzuno. Úsalo bien. Watcher fuera. Tienes el control. La verdad. Selects. Musوس.